Hola que tal, buenas noches, en el siguiente video les voy a enseñar a hacer el trazo básico para hacer esta blusa tipo choli que yo hago para mis alumnas el estampado es de una tela que se llama azuit, es egipcia y la verdad el trazo está muy básico primero vamos a necesitar pellón y alfileres, bueno aquí tengo pellón y alfileres, voy a ver si se ve, ahí si se ve bueno voy a trabajar este lado y bueno básicamente pongo aquí en el centro la mitad del trazo me gusta este boniquí porque se lo pueden encantar este alfileres aquí voy a marcar el cuello, el escote de cuello y la mitad, voy a marcar aquí también y voy a marcar hasta acá abajo ok, me voy para aquí, para que no se me mueva voy a marcar aquí y puedo ir cortando los excedentes siempre yo trato de dejar un poquito más de tolerancia por ese sí o no de que me haga falta un pedacito de algo bueno por ejemplo aquí me estoy dando cuenta que no llegué hasta el cuello me faltaron como dos centímetros aquí llegué a la mitad ahora aquí voy a cortar y aquí voy a hacer mi pieza de busto entonces ya, ya tengo mi trazo ya tengo mi trazo ya tengo mi trazo de mi cholo aquí entonces quito alfileres quito alfileres y remarco pero básicamente este sería el trazo de mi blusa ahora la máquina que ocupo es esta over la tengo a tres hilos porque ya se me desajusto de aquí y ya a la hora de costurar se me rompe una aguja pero esta es la que ocupo a fuerza necesito esta máquina porque es la que, esa costura porque es la que me va a hacer estos acabados y es la que me costura licra bueno, aquí lo que hago es cerrar pinzas cerrar pinzas paso la over por estos lugares de aquí y aquí lo que le pongo es un tipo bies o una tira para poder amarrar acá abajo y una tira para poder amarrar aquí atrás y después un pedazo de algodón aquí y otro pedazo de algodón acá esto es lo que les digo aquí costuré la pinza aquí se ve la pinza ajá los costados los costados aquí puse un algodón para poder amarrar por arriba aquí también el mismo algodón para la parte de abajo y unas tiras para amarrar y pues básicamente el choli con la blusa es una blusa de descorte halter creo que si es halter ahí va así queda lo que le da mucha vista es el estampado de de este de esta licra este estampado de azuite pero pues bueno espero que este vídeo les ayude de cómo hacer unos cholis muy locochones para su improvisación tribal y pues espero que les guste este vídeo la tela la compré con una chica japonesa o china que la tengo en facebook ahí si me piden el perfil se los mando cada cada lienzo de tela vale 30 dólares eso quiere decir como unos 600 pesos mexicanos más el envío pero la verdad vale la pena bueno pues aquí les dejo este videíto bye